El Economista Podcast Bistrónomy Turismo es un podcast donde podrás explorar destinos, disfrutar de la gastronomía y descubrir experiencias inolvidables. Hola amantes del turismo y los sabores del mundo, soy Pate Ortega y es un placer recibirlos en el episodio 16 de Bistrónomy Turismo. Hoy nos embarcaremos en un viaje apasionante para explorar el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum y así descubrir las maravillas que nos ofrece este destino mágico. Acompáñenme en esta aventura llena de sol, cultura y experiencias inolvidables. Imagínense un aeropuerto que no solo facilita su viaje, sino que también tiene su experiencia desde el momento en que aterrizas. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto cuenta con una infraestructura moderna. Con vuelos desde diversas ciudades de México, este aeropuerto se alza como un nuevo portal hacia el paraíso. Y es que actualmente Viva Aerobús y Aeroméxico están operando los vuelos, pero ya hay interés de aerolíneas estadounidenses que quieren llegar a la hermosa ciudad de Tulum. Cuando despeguí en el vuelo 1524 de Viva Aerobús del aeropuerto de la Ciudad de México, me sorprendió ver el avión lleno, una señal de la creciente popularidad que tiene Tulum. La vista desde el aire es un espectáculo. La inmensidad de la jungla se extiende como un manto verde, ofreciendo un preludio a la belleza natural que nos espera. Y al bajar, el calorcito de Tulum nos recibe con los brazos abiertos. En el aeropuerto predomina la amabilidad. La gente sonríe. También destacan los que evocan la cultura maya. ¿Recuerdan? El juego de pelota fue más un ritual ceremonial que un deporte. Y probablemente representó la recreación simbólica del mítico combate entre la noche y el día. Incluso se sabe que el inicio del juego de pelota se lanzaba a la cancha con una mano y que a partir de ese momento solo se podía tocar con las caderas y los muslos. Aún no sabemos el número de jugadores, ni el sistema de puntuación, de cómo era que se decidía quién era el ganador. Pero de acuerdo con la información del Popol Vuh, podemos inferir que el juego podría jugarse uno a uno, ya sea en parejas o en equipos. En las representaciones, los jugadores aparecen en diversas actitudes mostrando las diferentes jugadas en este concurso. Lo comento esto porque cuando llegas al aeropuerto de Tulum están estos símbolos que te evocan al juego de pelota. Pero bueno, regresando al aeropuerto, las instalaciones tienen un buen diseño. Es similar al de la IFA y hay movimiento de personas. Algunos turistas con los que platiqué estaban muy contentos, ya que la zona de Tulum es muy atractiva para los visitantes que les gusta de unas vacaciones más relajadas, enfocadas al bienestar, la buena gastronomía y también la fiesta. Ya hay servicios de taxi y también de camiones de ADO para traslado a la zona hotelera o bien a la zona arqueológica. Mi estadía fue en el Kington Aluna Resort. Fue una experiencia de ensueño. Este oasis de tranquilidad ubicado en la exclusiva zona de Aldea Sama, donde el diseño moderno se encuentra con la espiritualidad, sobre todo con la espiritualidad maya. Y cada detalle es un homenaje a la belleza natural y al diseño con toques de artesanos mexicanos. Desde las habitaciones que abren directamente a la alberca hasta la raza, donde se puede disfrutar del atardecer. Este hotel con al relax y al disfrute. La llegada en la luna hay una ceremonia de purificación y de ponerle una intención a la estadía. Este es el primer hotel de la marca Kington que hay en Latinoamérica. Y en las instalaciones puedes comenzar el día con una sesión de yoga, sobre todo en la terraza, con una de las maestras de maestras, Pati Lazo. Además de cubrir la cocina y sabores regionales para relajarte sobre todo y disfrutar de experiencias culinarias. El hotel cuenta con dos albercas y también hay la gran oportunidad de aprender o de vivir unos momentos de convertirte en mitzólogo, ya que te invitan a que puedas crear tu propia margarita. Esto en Manu Sky Kitchen, que es el restaurante en la terraza. Y es que este restaurante que se encuentra en la terraza tiene impresionantes vistas de la naturaleza. Y puedes observar el atardecer de una manera que enamora. Aquí se encuentra el chef Pedro José Cavic y su equipo, quienes prepararon delicias culinarias sensacionales. Algunos ejemplos son la tostada de pulpo romesco, que es una delicia. Gaspacho de aguacate, tacos de picaña y sobre todo un postre que nos pareció sorprendente. Un fondant de mole, ¿pueden creer? Incluso puse algunas fotos y videos en mi Instagram pati.ortega.economista. A 12 minutos de la luna se encuentra en la zona arqueológica de Tulum, donde México Canturs nos llevó a la expedición. Carlos, quien nos explica que la zona arqueológica fue designado como Samá, que en maya significa mañana. Explorar Tulum es sumergirse en un mundo de historia y naturaleza. Tulum se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos de la costa de Quintana Roo, debido a su ubicación, la excelente conservación de sus edificios y pinturas en los murales. Es bien conocida su muralla que delimita el conjunto principal de sus lados norte, sur y oeste, ya que en el sector oriental, mira del Mar Caribe. Tiene cinco accesos y dos torres de vigilancia. El sitio está presidido por el castillo, el basamento más alto de Tulum, que observa y conserva un templo en tres accesos ornamentados, con columnas serpentinas y dos mascarones somorfos en las esquinas. Frente al castillo, hay una plataforma para danzas. Fui a visitar el cenote escondido, que se encuentra más o menos a 20 minutos de la zona arqueológica, en la carretera 307, conocido como azul maya, y fue llamado así por el primer buceador que entró al cenote, que fue el estadounidense Hilario Hiller. Para llegar al cenote, puedes ir a pie o conducir un kilómetro a través de la selva, mientras se hace el recorrido para disfrutar de la fauna de la selva, los árboles exóticos y la familia de aves que te saludan. Al entrar, te darás cuenta que es una gran y profunda piscina en donde se puede nadar y refrescar. Tiene acantilados de piedra de unos 2 a 4 metros, pero sobre todo, puedes rentar el equipo de snorkel para que puedas ver los peces, algunas tortugas de agua dulce y llegar hasta las submarinas. El cenote escondido ofrece una experiencia mágica donde la naturaleza se presenta en su forma más pura y refrescante. Aderezos y paseos. Para nuevas experiencias a través del Club del Economista, te recomiendo que participes la siguiente semana, ya que habrá boletos para monólogos de la vagina, defendiendo el cavernícola, detrás de mí y para el musical de Frosty, el muñeco de nieve. Además de pases para visitar el Museo Interactivo de Economía, mejor conocido como MIDE. Así que visita el sitio clubbeleconomista.mx. Recuerda que ser suscriptor te trae grandes beneficios, además de siempre estar informado con lo mejor de la economía, los negocios y los mercados. Y bueno, la Ciudad de México ya también se está vistiendo de Navidad, de posadas, de nochebuena y es un gusto visitar o pasear alrededor del Paseo de la Reforma, ya que hay una gran decoración en los hoteles, las calles, los centros comerciales y los mercados que se visten ya de la Navidad. ¿Cuál es la decoración de la temporada que más te gusta? Comunidad. Un enorme agradecimiento a todos ustedes, nuestra querida comunidad, por sus mensajes y comentarios. Sus palabras son el alma de este podcast. Muchas gracias a Silvina Solís, Gloria Ortiz, Maribel Santo, Gabriel Gómez, Luz María Arteaga y muchos más que me preguntaron por qué no habíamos publicado el podcast la semana pasada. Y es que les cuento que estuve afónica y se me complicó, pero ya casi recuperó la voz. Mil gracias por su amabilidad y su interés. Y un saludo especial a nuestros cumpleaños de la semana. Primero, quiero felicitar a todo el equipo del Economista, ya que este 5 de diciembre cumplió 35 años ininterrumpidos. También muchas felicidades a Luis Miguel González, director general editorial del Economista y que también es mi jefe. Felicidades a José Alberto Molina, Alma Blancas, Carlos Farías, Judit Santiago, Rodrigo Bautista, Arturo Contreras, Mariana Vines, Laura Piña. Un abrazo enorme y que se cumplan todos sus deseos. Y nuevamente hago un llamado para apoyar a la gente de Guerrero. La situación sigue siendo complicada. Hay que seguir donando en la Cruz Roja. Y acompañemos a los guerrerenses a salir de esta terrible situación. Y escríbanme qué quieren saber, de qué quieren que platicuemos en el siguiente podcast, a dónde van a ir de vacaciones en este invierno. Y si tienen alguna duda o quieren dejar un comentario, escríbanme al correo podcastcastronomeyturismo arroba gmail.com o en Spotify pueden dejar sus mensajes. Este podcast lo puedes encontrar en eleconomista.com.mx y está disponible en plataformas. Y así concluimos nuestro viaje de hoy, amigos viajeros. Desde la magia de Cuba, los entresijos de su nuevo aeropuerto, hemos descubierto que cada rincón de este destino tiene algo especial que ofrecer. Soy Patia Ortega y será un placer reencontrarnos en el próximo episodio de Distrólome y Turismo. Hasta la próxima y muchas gracias. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido. Puedes elegir una vivienda nueva o existente. No esperes más y aprovecha. Tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito a Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas? Chica cuánto te prestamos en micuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. El Economista Podcast